El New Ring Deal a lo que responde fundamentalmente y este impulso particular que da la Next Generation es a buscar una alternativa para mantener la maquinaria pesada y particularmente los camiones en marcha. Entonces este es el motivo por el cual se hace esta apuesta tan fuerte por el hidrógeno porque el problema es que faltando el diésel y el diésel ha empezado a disminuir la producción de diésel antes que la del petróleo porque no es tan fácil de producir diésel porque muchos de estos petróleos no convencionales que introdujimos para compensar la caída del petróleo convencional pues no sirven para producir diésel. Tenemos que la producción de diésel cae desde el año 2015 y si no tenemos diésel no nos queda nada, no nos queda ninguna otra cosa para mantener los camiones en marcha. De aquí este esfuerzo, este interés, esta desesperación se podría decir en buscar algún tipo de combustible que lo pueda sustituir y que tiene que ser forzosamente no quedando nada más el hidrógeno. Entonces buena parte de este esfuerzo de descarbolización va dirigido fundamentalmente a intentar mantener en marcha la matriz industrial europea tal cual es en este momento y mantener todo el sistema de transporte por carretera basado en camiones en vez de hacer el esfuerzo de pasarlo a trenes, pues seguirlo manteniendo en camiones con un combustible basado en el hidrógeno. Entonces bueno esto tiene muchísimas limitaciones, muchísimos problemas y no está claro que ésta sea la solución ni mucho menos, al contrario más bien parece que es un intento desesperado por intentar conseguir que no cambie nada, gato parrismo puro.